Las fiestas de mis tías Uh Que tío Descubrilo si quieres Cariño, es verdad ese Te quiero a ti ¿Qué? Nada Mira Muy buena familia Y como ya sabéis Estamos en No, pero creo que ya lo sabrán Yo creo que sí Alguna pista hay Y hay chismesito Así que no lo podéis perder Porque se vienen muchas cosas nuevas Y hoy aquí vamos a reaccionar Un poquito de risa La historia de las mamás Hoy vamos a ver a los papás Venga, va Vamos a ver a los padres, ¿no? Sí Que los padres en verdad son Están bien cojonudos, ¿eh? A ver Qué gordo Qué risa Bromista, bromista No, no, no Tú me has entendido Pero por si acaso la gente no Cuando grabas a tu esposa Mírame Mírame Cara tan bonita, ¿no? Si supieran los peos que se echan la noche Action La mamá Tik Toker Dice mi mamá que aquí se van a quedar Soporta panzonas Cuando te da dinero tu papá ¿Ah, me vas a regalar? ¿Por qué? Me va a regalar Ya, nadie te está preguntando, ándale Lárgate la c***ada por allá Donde no te vuelva a ver Muchísimas gracias, abuelito Ay, su abuelo Cuando te quedas dormido Oye Anoche que estabas dormido Me estabas diciendo que me vas a dejar Que p*** vieja Y no sé qué ¿Qué estabas soñando? No, amor Estabas soñando Yo te escuché No, no estaba dormido Cuando vas a Cancún Y yo siempre me comiendo a tú Sí Pero en Cancún Ole Mmm, rico Cuando vas a un concierto ¿Qué? ¿Qué? Cuando vas a un concierto Cuando vas a un concierto Cuando tu novia es sincera ¿Y tu novia es sincera? Tu mamá en las fiestas La tortilla no humila Como fría chingue su madre Ja, ja, ja ¿Eso le dice yo a tu abuelita? La abuelita maldosa Cuando grabas a tu novia Cuando ya tienes hijos Cuando ya eres papá Así san tus pedas Cuando tienes unos convictos en la cuadra Vinieron a buscar a mi esposo Para que saliera a jugar Pensé que esto no pasaba ¿Está el señor? ¿Quieren que salga a jugar? Sí Déjenme, le digo A ver si ya cargó su carrito Eso me ha pasado Tienen que venir mis amigos A decirle a mi padre o a mi madre ¿Puedes venir a jugar con nosotros? Porque no me dejaban irme solo Entonces venían ellos Ya me decían O a veces estoy castigado Estaban en clase Y venían a mi casa Y si venís seguro que me dejan salir Ya me dejaban salir Claro, me iba ya al parque Y ya está Buena estrategia Y funcionaba Eso es lo bueno Cuando eres un Peaky Blinder Madre mamá No voy a hacer círculo Soy un maldito Peaky Blinder Para cortar monedas No me puedes aplicar El disfraz de mi papá Miren que guapo, que sexy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando asustas a tu esposa Cuando estás Estás grabando a tu papá Uff Ahí va Ay, es niño, pobrecito Cuando te escucha tu mamá Como dice el dicho Si el vato no trae baro A su madre Para otro lado Y si el vato es codo Que se pique el f*** Solo ¿Sabes qué pasa si es alucín? Entre más alucín Más chiquito trae el f*** Cuando salgo sin mi esposa Y me ve en la reunión Una amiga de ella Cuando ya te quieres emborrachar Juana, ya te vas a emborrachar Ya te vas a emborrachar Claro, hija de p***a Cuando quieres tener hijos ¿Quieres tener un hijo conmigo? Mami, ya tenemos dos, Mayra Ah, sí, es cierto Pero Ah, no son míos Cuando pisteas con tu suegro Cuando te ofrece tu suegro Una cerveza por primera vez Gracias, gracias Cuando te robas el algodón Imagínate vivir en su hija Y perderte la emoción de esa señora Robando el algodón de azúcar Sí, y las de pandemia se sienta Mira, mira ¿Qué truco? Mira Cuando te gustan las mamás solteras Hoy presentamos Date prisa, Goku Que me están gustando las mamás solteras Soy libero boleto Cuando tu papá graba un TikTok Miren, chamacas Tengo esta alcancía Tenía porque ya se me cayó Pobrecito Mira, él es mi actor favorito Ella Me voy quitando la ropa, ¿no? Sí Cuando se disfraza tu abuelita Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¡Qué hermoso! Los jardineros en mi país Al jardinero Desde aquí del parque de la amistad Se le fue el rollo Y tiene mojadero de gente Y carros y todo Usted está mojando Que lo ha puesto mal Está mojando todo Así que aquí estamos Informando nada más De chismosos Cuando quiere ganarte a la suegra Y barbara Se quiere terreno Cuando se cancela la fiesta Oye, güera ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que se cancelará la fiesta Cuando van por ti A la peda Señora Yo le quiero decir Que a su hija Su hija Está bien Solo se mareó un poquito Comimos mole Le cayó Madre mía Está bien Solo se mareó O sea Nomás le quiero decir Que ahí se la entrego Agárrenmela Agárrenmela Porque se me va a caer Dios Cuando vas al tiangue Qué peda, ¿eh? Mija, ¿cuánto está el kilo de naranja, mija? A 30 Amor, a mí me dijo a 100 La vecina Castosilla Llamen a la policía ¿Qué se hace? Esta señora se pasa ¿Cómo va? Moja todo eso Para que los niños no jueguen Para que no se resbalen, ¿no? No, no Porque no quiere que pueda, ¿no? Claro Y si moja todo Claro ¿No puede jugar? Claro Cuando te mandan un mensaje ¿Cómo va? La gente después de automedicarse Ah, caray Está bien un cepillín Es el 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 cepillín Cuando eres distraído Entonces, ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué va a ser? Cuando vas con tu papá A un concierto Escúchen Escúchenme Escúchenme Las fiestas De mis tías Uh Que tías roles Descúbrilo si quieres Cariño, es verdad Es el tíquido Sí, sí Venga ¿No te lo crees? Sí Claro Las tías En fin ¿Qué? Nada Mira Pues yo me lo pasé muy bien Yo también Me he reído muchísimo Como siempre Y si vosotros también Nos habéis reído Y os lo habéis pasado bien Que es lo importante Dejar algo bonito Por los comentarios Darle un buen like Y suscribanse Aprovechenme Cuánta Al tanto Muchas gracias Nos vemos en elком Nos vemos en el próximo